Es hora de irnos con las noticias de los estados vecinos. La Profeco prepara para el operativo Día de Muertos. Como parte de una estrategia para el buen consumidor y que respeten los precios de la temporada, la Profeco realiza redes recorridos en los panteones, puestos y establecimientos fijos o semifijos. Los que no respeten los precios serán sancionados dependiendo el giro del negocio y la gravedad de la queja, que van de un 5 a un 10% en sanción monetaria. Además, bajas temperaturas en Veracruz, Arquidiócesis, pide a la población extremos cuidados. Como sabemos, estamos en la temporada decembrina y las enfermedades respiratorias están a la alza. En rueda de prensa en Jalapa, piden a los colonos abrigarse y no salir si es necesario, ya que se han pronosticado temperaturas muy bajas para evitar el virus de la influencia que puedes llegar hasta ser mortal. En otra información, en Tabasco siempre el mismo problema, agua potable sucia. Luis Contreras, delegado director del Sistema de Agua y Saneamiento, declaró en una conferencia de prensa que el problema no es con el ayuntamiento ni con las máquinas que se encargan de filtrar el agua, más bien que están en manos de Dios. Aseveró que también el cambio climático tiene que ver la captación de agua no fue la suficiente y así como la población inconsciente que deja la basura en donde no le corresponde. Y esto deriva a que se contamine más. El día de ayer salieron a la calle jubilados del Isté y anunciaron otro plantón más grande. Cientos de personas jubiladas están inconformes por descuentos en sus pensiones que van de los $500 a los $2,000 por persona. Si hacemos una suma total, nos preguntamos a dónde van destinados estos descuentos y el motivo. Es así como se trasladaron a las oficinas del director de pensiones y jubilaciones del Isté con una respuesta negativa y comentaron que tienen explicaciones de dichos descuentos y que están en su derecho de saber. Esto fue lo más importante que ha acontecido en las últimas horas en los estados vecinos. Con información para Star TV Noticias, Roberto Laparra.